Esta noche la aventura será sabrosa, porque parte de la cena la sirve Spiderman. Soy el hombre araña de Querétaro. Amigos, me encuentro ahora frente a la iglesia de la congregación, aquí en el centro de Querétaro. Y en esa zona hay, en las noches, muchos puestecitos de comida callejera, entonces vamos a ver qué es lo que venden y a ver si se nos antoja algo, ¿sale? Ahí están preparando los taquitos. Bueno, aquí estoy con un pana que se llama Jorge Amaya en Tacos, la congregación, que metieron unos taquitos, porque están buenísimos señores. Vamos a ver cómo Jorge lo prepara y a ver qué él nos dice, qué es lo que venden aquí. Vamos, vamos a darle. Bueno, Jorge está ocupado ahora, o sea, se entiende bien. Está buena la noche. ¿De dónde eres? Yo soy dominicano, pero el verdadero amor es... Tacos. El de estómago. ¿Tacos? La congregación. Tacos, la congregación. Jorge, están llegando aquí, entiéndelo. Perfecto. ¿A ti? ¿A ti le gustó? Perfecto. ¿Qué le damos? Buenas noches. ¿De qué queremos? Bistecos. Señores, miren con la agilidad que Jorge prepara los tacos y sus amigos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí ubicados al lado de la iglesia de la congregación. Tenemos bistec, choizo, suadero combinado, las quesadillas y nuestras famosas mulas, que es la especialidad. ¿Cómo son las mulas? Es la quesadilla con carne pero con tortilla de maíz. Ah, y cuando es de trigo, son gringas. Cuando son de aria, exactamente. Lo que pasa es que aquí se llaman mulas porque me afilen luego de a ocho y diez y el comando me alcanza. Entonces son lentas pero cargadas. Por eso es el tema de las mulas. Exactamente, por eso se llaman mulas. ¿Y tú no te has quemado en esa cosa ahí? No, claro que sí, pero ya con el paso de los tiempos ya no sientes. La huella digital se te pierde. Y aquí vendiendo taco ya llevamos veinticinco años. Wow. Yo soy tercera generación. Vaya. Exactamente. ¿A mí me vas a preparar, por favor, uno de bistec? ¿Uno de bistec? ¿De huella? Con todo. Exactamente. ¿Tanchita de la que no pica? Ándale, ¿cómo tú sabes que era de la que no picaba? Por donde vienes. Así mismo. Gracias. A ver, a ver, a ver. Mira, mira cómo sabe. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. mula gracias y un millón y mira cómo se ve eso de carne de suadero el suadero que es el suadero de res vale vamos a darle que tal está esto la verde ya que ya ya que no pica ahí es que aprende está divino yo lo siento como un taco pero la masa como más crujientica y tiene queso y no nos dan perdido ahora este puesto se llama cómo se llama este se llama hot dog la congregación y aquí nos están preparando un hot dog con todos señores miren qué rico se ve eso ahí le pusieron su chile jalapeño es jalapeño es este yo creo que se va a picar señores muchas gracias a ti nos vamos a probar este hot dog vamos a probar este hot dog con nuestros amigos de hot dog la congregación y aquí está la verdadera prueba del chile jalapeño miren aquí hay otro carrito creo que esos son de tamales sí señores son tamales también me encantan los tamales vamos a ver de que tienen tamalitos de que es que tenemos verde con carne de cerdo con pollo rajas con queso rojo queso y presa con pasas son los que nos quedan presas con pasas son dulces y cuáles son los que más piden acá los verdes son los que se venden más verdes y salsamora con queso crema vale yo quiero por favor uno de mole ese es de pollo verdad? si mole con pollo excelente uno de ese y uno dulce dulce fresa con pasas ajá y uno de fresa con pasas porfis miren miren que ricos se ven esos tamalitos tres gracias gracias estos son tamales y atole la congre sí, tamales la congre aquí están vean aquí tamales y atole la congre que tiempo tienen acá? ya vendiendo en el 8 en el 22 22 años 22 años vendiendo tamales y ya preparando tamales como 40 años wow los que son oaxaqueños son los que vienen en que vienen en hoja de plátano no? esos no son oaxaqueños sábados y domingos tamales oaxaqueños aquí en tamales y atole la congre señores aquí todos los puestos son la congregación porque la congregación es esta miren es este templo que se llama templo de la congregación y es por eso que se llaman así todos los puestos este es un tamalito dulce mmm delicioso la masa está suavecita son de fresa son de fresa y moras tal es deliciosísimo tiene una una morita adentro no se si se ve está exquisito miren este otro tamalito este no es dulce este ya es salado mmm ese mole rojo con pollo de ese tamal que es rojo de salsa roja pero relleno de queso vamos a ver miren estamos en la calle esto se pone así esto de comida callejera cien por cien vamos a ver mmm yo mamá y MAC mamá 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 Gracias por ver el video.